Lo dicho entonces, nos comunicamos con Carlos Villar para ver cómo viene el torneo de Federación del próximo domingo, que finalmente no será de Federación, lo va a explicar, y algunas novedades en esta nota, directamente con uno de los dirigentes de la Federación, en Coronel Suárez y hablando con Todo Golf. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Villar, que además nos dio una gran mano en lo que fue la suspensión del torneo de Todo Golf, en Cierra la Ventana junto a Federación, pero lo llamo porque, Carlos, buenas tardes, quiero que me confirmes este encuentro de escuelitas que va a tener justamente Cierra la Ventana el próximo domingo. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo muy grande a todos los golfistas de la región. Varios profesores de golf y algunos chicos nos plantearon que falta mucho para otro torneo de la Federación de Menores, como es el de agosto. Así que, bueno, Cierra la Ventana se sumó y el próximo domingo va a haber un torneo de 18 hoyos con Handicap y las mismas categorías también, sí, Handicap, que se juegan normalmente en los torneos de la Federación, en Cierra la Ventana. ¿Y qué escuelas están invitadas, Carlos? Están invitadas todas. La que confirmó es el Polo, confirmó ya también Pago Chico, confirmó Pringles, que Pringles también está creciendo con la llegada de Manuel Atarazona a dar clases allá los domingos y los lunes, así que va a ser, yo pienso que va a haber... Ah, ¿Manuelas hizo cargo de una especie de escuela en Pringles? Sí, los domingos y los lunes va y ya no tiene más lugar. Fue una cosa muy interesante porque lo plantearon nada más que para que vaya los domingos y ahora se sumó domingo y lunes a clases con el Pringles. ¿Pero Federación no toma como escuela, Carlos? No, no, sí, porque lo hicimos en conjunto con la Asociación Argentina de Golf, la vez que vino Martín Bartolomé, así que es un proyecto interesantísimo porque además, bueno, está Mario Olivero también colaborando con la convocatoria ahí en Pringles. Me imagino. Bueno, ¿y cuántos chicos crees que pueden estar el domingo? No, pienso que no sé, habría unos 100 chicos, va a haber en total. Ah, bueno, Tres Arroyos también va a ir, así que va a haber unos 100 chicos, va a ir. Bueno, por supuesto que todo gol va a estar. La idea es jugar un torneo y hacer alguna entrega de premios o algo. Sí, sí, tal cual y bueno, y la ventaja también importante porque los torneos normalmente de menores, la complicación más grande son los chicos sin handicap, que normalmente después es complicado la salida y bueno, el Ramón se nos ofreció por su cuenta para colaborar, así que vamos a estar todo el domingo en Sierra de la Ventana. Me parece muy bien. ¿Eso sería, digamos, un precalentamiento de la fecha de Paligüe? Sí, pero al escuchar esa novedad, que ya hicimos una ficha y salió publicado por todos lados, también Pringles quiere hacer otro torneo en noviembre de la misma manera. Así que pienso que regionalmente van a haber más torneos también de menores que los que nos están pidiendo los chicos. Ya que van a estar en Sierra de la Ventana, hoy me enteré cuando estábamos justamente suspendiendo el torneo de todo golf, Kike Alessandrini se ha hecho cargo momentáneamente un poco para no perder a los chicos en Sierra, ¿no? Sí, se ha hecho cargo en Sierra, está comenzando con ese trabajo y también en Torkin. Él está ahí siendo un día por semana Torkin también para dar clase y convocar más jugadores para Sierra de la Ventana. Así que también es una buena noticia. ¿Qué hay en Torkin? ¿Para tirar pelotas hay algo? No, hay algo que está armando él y tiene dos o tres personas que lo están ayudando, entonces ya le venían solicitando que él vaya a dar clase y por suerte comenzó este mes a ir toda la semana ahí a Torkin. ¿Pero la idea es que haya una cancha en algún momento? No, 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 no. Es solamente para dar clase para que después vayan a jugar a Sierra de la Ventana. Bien. ¿Cuáles serían los horarios? ¿Van a utilizar el domingo? ¿O nada más que para los chicos temprano? ¿Qué van a hacer? Sí, usar nada más que el domingo porque entonces es mucho más fácil por el tema del alojamiento, de las comidas, de la organización en general. Así que la idea es comenzar el domingo con los chicos con hándicap que van a jugar 18 ochos. También los padres van a poder jugar o los acompañantes que vayan con los chicos. Mira qué bien. Los chicos más chicos que es mucho más fácil porque juegan nada más que seis o sí, nada más que esos ocho lo organizamos a toda la tarde. Así que es muy buena la propuesta que está haciendo Sierra. Carlos, con el final del Mundial, ¿cómo es el final del concurso fotográfico? Es una cosa impresionante. Recién nos acaban de mandar fotos de Río Gallegos, que hoy en Río Gallegos jugaron un pre-torneo para pretejarlo del Mundial y nos han mandado unas fotos espectaculares. Nos mandan fotos, yo no sé la cantidad de fotos que tenemos, ha sido una sorpresa y el compromiso de los clubes y las escuelas de menores con las fotos que nos están mandando es espectacular. Así que eso se termina. Ni bien tengamos toda la convocatoria de la foto que va a ser ahora esta semana y lo vamos a presentar en el torneo del 16 y 17 de agosto en Comahue. El resultado de todo, pero lo que es sorprendente es que ya tenemos 50.000 pesos de premio sin querer. Los esposos han presentado por su cuenta solamente por propio compromiso. Me imagino que debe haber varias candidatas ya, ¿no? A nivel de foto. Sí, hay fotos que realmente llaman la atención y que están dando vueltas por el Facebook, por todo el país, que son espectaculares, ¿no? Desde la Antártida nos han mandado fotos que son espectaculares. Mira qué bien. Bueno, ¿alguna novedad aprovechando el llamado, Carlos? No, bueno, tenemos una novedad también que creo que va a ser un proyecto muy importante para el futuro de la federación porque hay muchas personas que quieren colaborar y sumarse en los torneos pero con las distancias tan grandes, ya que la federación abarca desde Azul hasta Tierra del Fuego, es imposible que puedan participar. Entonces inventamos una propuesta que se va a lanzar ahora en noviembre que se llama el circuito ranking del fin del mundo. Ah, el afiche lo vi, sí. Se va a jugar en toda la federación, son seis fechas, los primeros sábados de cada mes y además hemos convocado a María Olivero para que se sume, que la verdad es que hay que agradecerle porque al contrario, ella va a participar y se va a inventar una categoría que se llama a María Olivero. ¿Y qué tiene que hacer María? ¿Tiene que ir a Ushuaia? María, no, 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 porque es virtual. Sí, sí, bueno, pero ¿dónde va a jugar? ¿En Pringles ella o en Paligüe? No, no, estamos viendo porque también hubo una, gracias a una nota que salió en Todo Golf, también para motivar a las mujeres, ver si podemos en esas mismas fechas hacer torneos en la región y que suben para ese concurso que va a ser virtual. Es decir, que hay que ganarle a María a través de mil kilómetros, por ejemplo. Sí, y yo te diría que estamos viendo la posibilidad de que también por otros temas que nos están planteando de otros clubes, que se sume gente de fuera de la federación, calculamos que puede haber unas cuatro mil personas jugando esas seis fechas en forma virtual en toda la Argentina. Y lo que pasa es que el tema de los torneos virtuales ya viene de los Estados Unidos, de Europa, la gente de Yardastur, que son conocidos tuyos, hoy armar torneos virtuales es lo más novedoso que hay en el golf. Sí, pero además también tener la presencia de María Olivero, ¿no? Porque es la mejor jugadora que tenemos en la Argentina. Yo no sé si sabés, Jorge Bosque, si juega un mundial más, un mundial más, es la jugadora que más mundiales jugó en el mundo, ¿no? En la Argentina, es la jugadora que más mundiales jugó en el mundo. Y bueno, se ofreció totalmente al contrario, para motivarnos para jugar esas seis fechas que van a empezar en noviembre, para que puedan jugar también todas las damas del sur en noviembre y va a terminar en abril. Obviamente María ya sabe de esto. Sí, sí, María ya sabe, y está re motivada y se ha sumado a todas las actividades de la Federación, inclusive a los torneos de 9 hoyos de la Federación, así que... Y a propósito, te interrumpo, ¿cuándo vuelven los torneos de 9 hoyos? Comienzan nuevamente en septiembre en La Prida. Septiembre en La Prida, octubre en Prínquets, y en noviembre se cierra en Sierra de la Ventana. Bien. Bueno, es decir, veo que no se han tomado el invierno para descansar, ¿eh? No, la verdad que se ha sumado a un equipo nuevo también, porque por ejemplo, Damián Sanzone, que se integró a la Federación hace poco, está haciendo un trabajo espectacular también con todo el grupo nuestro, así que están surgiendo proyectos muy, muy motivadores para lo que va a ser el 2014 y el 2015 también. Hay que ver qué trae Joel desde Europa, ¿no?, como novedad, porque seguramente va a estar pensando en cosas de golf. Sí, ya nos mandó varios mails que es impresionante lo de Joel, sobre todo cómo está creciendo el golf en el mundo y la preocupación que en la Argentina nos está ocurriendo eso, así que estamos entre todos haciendo investigaciones y ver cómo podemos hacer para que tengamos carreras más golfistas. Bueno, en eso está también Joel trabajando ahora que está de vacaciones. Carlos, nos vemos el próximo domingo en Sierra de la Ventana. Por supuesto, todo golf estará no solamente junto a la Federación, sino este encuentro de escuelas. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por sumarte y por todo lo que hace por el desarrollo del golf en toda la región. Y bueno, ya viste que desde la Asociación Argentina de Golf, todo lo que nosotros les mandamos, lo publican y están muy motivados a lo que estamos haciendo en materia también de comunicación. Así que muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos en Sierra el domingo, Carlos. Gracias por el apoyo. Bueno, gracias por haber ido hoy a Sierra. Había un poquito de barrito, ¿eh? Había un poquito de barrito. Todavía sigue lloviendo acá. Había un poquito de barrito. La verdad que no le erramos, porque la suspensión se decidió cerca de las 10 de la mañana, pero lo que llovió a partir del mediodía hubiera sido imposible terminar. No, y bueno, también hay que agradecer a todos los que colaboraron para avisarle a que no viajen y yo creo que vamos a tener muchos más jugadores en el año 26 en Sierra. Así que gracias a todos los que colaboraron para que la gente no viaje y que se está sumando a este proyecto también de todo golf que va creciendo año a año. Nos reencontramos el domingo justamente en Sierra. Abrazo, Carlos. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Abrazo. Bien, antes de la pausa comercial, qué bueno lo que dijo Villar de María Olivero. Vamos a tomar contacto con la jugadora bahiense que estará este virtual. Gánele a María Olivero a través de toda la federación y el país. Muy buena idea. Antes de ir a la pausa, nuestra felicitación a Manuela Tarazona que se ha hecho cargo de la escuela de Coronel Pringles. El golf de Pringles ahora la tiene como profesora Manuela que va dos días por semana. Vamos a hablar con Manuela también y seguramente con el apoyo justamente de María Olivero que está manejando todo en Pringles. Así que nuestra felicitación a Manuela Tarazona que además de manejar la escuela de Paligüe ahora también está en Pringles. Pausa comercial. Enseguida volvemos.